Para presentarme, para presentarme, un poco y que me conozcan. A ver, ahí está. A ver, listo, estamos en el módulo 7. Y vamos a ver. Ahí, disculpen. Evaluación de la rentabilidad de los proyectos textiles. Ay, justo me están poniendo, hay bastantes alumnos en la sala de espera. Muy bien. Bueno, yo les cuento sobre mí, un poco para que me conozcan. Yo soy, bueno, diseñadora de modas de profesión. Y, bueno, soy docente especialista en moda. Ya enseño desde hace 10 años. He enseñado los cursos de fashion buying, he enseñado producción. Y he enseñado también el curso de personal shopper en el Instituto SEAM. No sé si lo conocen. Y, bueno, he trabajado en muchísimas empresas en el rubro textil, como es Metal Jeans, Fiorucci, Topi Top. Y, bueno, donde he aprendido más es en Topi Top. Y, este, se me escucha bien, ¿no? Porque, a ver, buenas noches. Sí, ah, perfecto. Y, bueno, donde trabajo actualmente es en la empresa Falabella. Falabella, donde me dedico actualmente a, bueno, soy jefa de toda la guinería nacional, de todo lo que es el denim. ¿No? Nacional. Y, bueno, y soy también diseñadora corporativa de las marcas Duo Australia Mujer y American Avi. Y, bueno, veo, me reviso todo lo que es el denim y los despachos y las producciones. Y, este, de todas las marcas, ¿no? De guinería juvenil y, en general, de damas y caballeros, ¿no? De todo lo que es este denim, Lab Civila, Mósimo, Basement, Berkley, Eco. De todas las marcas de Falabella, de hecho, que las conocen. Que son, este, ¿no? Que Falabella, bueno, es un retail, es el más importante del Perú, ¿no? Y es el, en verdad, el retail que dicta la moda, ¿no? Entonces, este, nada, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esa casa y, bueno, y de compartirles todos mis conocimientos, ¿no? Otro lugar donde, donde yo me, donde yo aprendí muchísimo fue en TopiTop también. Y muchos de los conocimientos que yo tengo y donde he desarrollado mis clases ha sido por, por trabajar ahí, en TopiTop, ¿no? Que es una empresa muy grande y muy, este, muy completa. Así que si tienen la oportunidad de trabajar ahí, a buena hora. Van a aprender un montón. Eso siempre les recomiendo a mis alumnos. Bueno, y vamos a empezar, bueno, ya saben algo sobre mí, ya tengo mucha experiencia. Me pueden preguntar en verdad lo que quieran del rubro textil, de, este, de telas, de, de, de denim. Muchísimas cosas porque ya son varios años que trabajo. Yo trabajo desde el año 2009, imagínense. Y ya estamos en el 2023, ¿no? Ya tengo bastantes años. Y en Falabella voy a cumplir siete años. Siete años ya. Justo he regresado de Chile. El día viernes regresé porque tuve un viaje corporativo para ver la conexión de Duo Australia, la del preverano del 2025, imagínense. Ya estamos súper adelantados con todo eso. A ver, voy a ver el chat. A ver. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que la verdad que es una clase bastante, bastante bonita. He tratado de resumirla porque yo sé que ver procesos productivos y ver, este, un poco también de lo que es el retail, los precios de venta, es, es bastante, es bastante amplio, ¿no? Pero he tratado de resumirlos todo para que nos quepa en estas dos horas, que la verdad, ojalá que el tiempo no se nos haga corto. Más bien, ojalá que nos alcance tiempo como para poder conversar, ¿no? Para poder conversar y poder resolver todas sus dudas, ¿no? Y tener un tiempo para todas las preguntas que tengan. Ok, entonces vamos a arrancar con el proceso productivo. Y primero tenemos, bueno, este organigrama, organigrama que es, este, del, del área de producción, ¿no? Primero tenemos el área de producción y abajo tenemos el área comercial, ¿ok? Debajo del área comercial vamos a tener el área de desarrollo de producto, que es UDP, y también tenemos la parte de, donde está el ingeniero de producción, ¿no? Que es, muy aparte, el área de producción. Entonces, acá tenemos el área de desarrollo de producto, UDP, donde tenemos un ingeniero de planeamiento. Debajo del ingeniero de planeamiento va a haber una sectorista, que es la que se va a encargar de, de como que, vigilar, no, no, la palabra no es vigilar, de como que de, 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 de revisar que todo esté en orden, ¿no? O sea, que todo, que todo el proceso, ¿no? De muestras, de que la patronista esté, esté como que avanzando, avanzando el trabajo, ¿no? Que esté monitoreando esta, esa es la palabra. Que esté, que se desarrolle una muestra, que esté el patrón avanzándose, las fichas técnicas también, el área de logística, también esté viendo los insumos, que el tizador también esté, esté viendo cómo, cómo hacer los tizados, ¿no es cierto? Ese es por un lado, mi área de UDP, ¿no? Luego, el área de UDP le tiene que pasar esta información al ingeniero de producción, ¿no? El ingeniero de producción, ya con el tizado, es que va a mandar a hacer el corte, la confección, el estampado y bordado en caso tenga la prenda, luego la lavandería, si es que, bueno, yo siempre pongo lavandería porque soy, obviamente estoy dentro del área de Denis, para mí es muy importante, la lavandería en caso que la prenda tuviera proceso de lavado, y luego también tenemos los acabados, ¿ok? Los acabados que te, que el área de acabado siempre es, al final, y la que sufre más, ¿no es cierto? Porque, porque como es la que llega al último en la producción, son los que tienen que estar más apurados. Y bueno, empezamos primero con la materia prima, ¿no? Que es el tejido. Por ejemplo, tenemos esta materia prima, que es el denim, ¿no? Vamos a empezar con un producto de denim, por ejemplo, el tejido se llama denim, ¿no? Nosotros normalmente le decimos jean, ¿no? Falda de jean, casaca de jean, blusa de jean, pero en realidad es denim, ¿ok? El artículo, el artículo es el nombre o código que se le denomina al tejido, ¿no? En este caso es un código que puede tener cualquier nombre, en este caso se llama 42 940. El color, ¿cuál es el color? Es un color azul forte, ¿no? Es un color índigo azul. El ancho, el ancho de la tela es muy importante, ¿no? En este caso es un ancho de 1 metro 63, que es un ancho normal, actualmente las telas hacen de 1 metro 70 de ancho, ¿no? Porque mientras más ancho sea la tela más rendidora, ¿no? Luego, el peso. El peso son 10 onzas, quiere decir que es un denim que no es tan liviano, ¿no? Y la composición, ¿qué es la composición, no? De qué está compuesta nuestro tejido. Es 98.5 algodón, 1.5 espaldex, que es una tela que quiere decir que tiene un poco de elasticidad, que es una tela que funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros en Perú no usamos mucho el denim rígido, ¿no? No es muy comercial. No es muy comercial, ¿por qué? Porque es un poco incómodo. Preferimos mucho, siempre vamos a preferir el denim que tenga un poco de espaldex, ¿ok? ¿Y cuál es la elongación? ¿Cuánto es lo que estira la tela? ¿A cuánto llega de elongación? Tiene una elongación de 58%. ¿Ok? Entonces, es una tela que tiene un buen stretch, ¿ok? Entonces, esta vendría a ser la materia prima. Este es el paso número uno, ¿no? Siempre el tejido es el paso número uno. Y luego tenemos el diseño. Luego del tejido viene el diseño, ¿no? En este caso tenemos una colección que podría ser para una marca tipo, la marca Sibila, ¿no? En este caso es una colección que se llama New Western. Tiene su carta de colores, su carta de lavados. Es como que está como que inspirada como que en lo tipo Western, tipo tiene muchos bordados, tiene encajes, ¿no? Como que el viejo este, esta onda, ¿no? Que bueno, que actualmente está bastante en tendencia también, se va a venir muchísimo. Entonces, nos da una pequeña explicación. Siempre los mood boards, este viene a ser un mood board de colección, ¿no? De aquí vamos a sacar el diseño, ¿ok? Del mood board de colección vamos a sacar el diseño de la prenda. Entonces, tenemos, ¿no? ¿Qué cosa nos dice? ¿Qué explicación nos da el mood board, no? Dice, esta colección fusiona elementos cowboy clásico con una onda juvenil. Destacan los bordados de flores, encajes, bastas al corte, destroyer. Destroyer son los rotos y los bordes deshilachados, ¿no? Las bastitas deshilachadas, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta onda cowboy, ¿no? Y en los colores tenemos el coconut, el diamond pink, ¿no? Como que rosadito. Y acá tenemos los lavados, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Estos lavados que son bastante claros. Tenemos lavado blanco, lavado light wash, un medium wash y un stone wash, ¿no? Y esta es como que nuestra colección de denim que hemos desarrollado. Y de aquí vamos a sacar una colección, ¿no? Digamos que esta es mi colección de seis prendas, ¿no? Tenemos partes altas. Tenemos las partes altas que son estos dos tops y tenemos cuatro bottoms. Siempre dice la regla que tenemos que hacer más tops que bottoms. Pero como es una colección de llinería... Ay, disculpen que mi... Perdón, disculpen que mi gata está maullando. Ay, perdón, disculpen. Un ratito. Ay, discúlpeme. Perdón. Este... Ya bueno. Este... Tenemos partes altas y partes bajas. Siempre dicen que se debe hacer una colección de más partes altas que bajas. Pero como en este caso es una colección de denim, las partes bajas son las que protagonizan más, ¿no? Tiene mayor protagonismo. Entonces, vamos a tener cuatro partes bajas que son una falda, un short y dos jeans. Y tenemos dos partes altas, ¿no? Que en este caso son dos blusitas. Y esta es una pequeña colección, ¿no? Como para mostrarles cómo se arma. Este vendría a ser como una colección cápsula. Y bueno, hemos tomado una de esas prendas, que en este caso viene a ser la faldita, la falda Cowgirl, que la vamos a hacer en dos lavados, ¿no? En celeste y en azul. Y miren, esta es la ficha de diseño. Esta es la ficha de diseño. Tenemos acá, ¿no? Usuario Damas, categoría MT. La marca, bueno, viene a ser Sibila. La colección, yo le he puesto New Western, ¿no? Descripción. Falda denim con detalle de bordados en el delantero. Tela, el denim, 42, 940. Que es un comfort stretch, ¿no? Que es una tela que tiene un poco de licra. La composición es 98, 2, 98 de algodón, 2 de spandex. Y el complemento es un bordado, ¿no? Tiene bordados en el delantero. Tiene botones, tiene cortes y tiene bordados. Cantidad, vamos a hacer 800 unidades divididas en dos lavados. Uno va a ser el lavado celeste y el otro va a ser el lavado stonewash. Luego, la curva de tallas va a ser SML. Vamos a hacerla en tres tallas. Y bueno, acá tiene su código de prenda. Ahí voy a admitir a las personas que están en la sala de espera. Uy, hay bastantes. Ya, muy bien. Ya, bueno. Y entonces, ¿no? Tenemos acá nosotros que dar los detalles en la ficha de diseño. En la ficha de diseño, para nosotros poder mandar a hacer al proveedor, por mandarle a hacer al patronista, tenemos que dar bastantes detalles, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? De cuánto va a ser el ancho de pretina, el largo del bolsillo, los bordados, ¿no? Que va a llevar. De ahí vamos a poner el detalle. Ay, perdón. Disculpen, dejé de compartir de casualidad. Ahí está. El ancho de la costura. Ahora sí. El ancho de la costura. De cuánto va a medir el largo del bolsillo. La vasta deshilachada de cuánto es de ancho. ¿No? Este, el ancho de cuchilla, cuánto va a tener. La cuchilla que es la parte de atrás, ¿no? Que es muy importante en el denim. Que va a llevar cortes. El largo del bolsillo. El ancho de la costura. ¿No? Vamos a poner ciertos detalles. ¿Para qué? Para que puedan realizar el molde de la prenda. Y acá. Hay que poner como detalle en las observaciones que los bolsillos son funcionales. ¿No? Que quiere decir que sí funcionan. Hay bolsillos que solamente que son cerrados. ¿No? Estos bolsillos sí funcionan. Entonces, va a llevar dos lavados. En el lavado uno va a ser un celeste más un focalizado suave. ¿No? El focalizado es como este rebajado que le hacemos a la prenda. Focalizado suave en el delantero. Más desgastes en las costuras. Y basta de silachada. Y el segundo lavado va a ser el stonewash. Igualito con focalizado suave en el delantero. Desgaste en costuras. Y basta de silachada. ¿Ok? Entonces, esta va a ser nuestra ficha. La ficha de diseño que nosotros le vamos a mandar al área de patronaje para que haga el molde. Y aparte, vamos a mandar a desarrollar el bordado. ¿No? Al área de borda. Al bordado. ¿Ok? Entonces, tenemos este. Este bordado. Miren. Qué bonito. ¿No? Que son unas rosas. Y le vamos a poner los colores de hilo que lleva. ¿No? Todos los colores de hilo que lleva. Que son bastantes. En verdad. Yo creo que ahí me pasé. Debería ser menos. ¿No? Porque este bordado va a salir carísimo. Va a salir muy caro. Tiene muchos. Tiene dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Once. Creo que debería ser un poquito menos. Para que no nos salga tan caro. Después. ¿No? Después siempre es importante también colocar qué detalles de adiós va a llevar la prenda. ¿No? Como por ejemplo, va a llevar una etiqueta. Va a llevar un hand tag. ¿Qué tipo de botón va a tener? ¿No? En este caso va a tener un botón de 24 líneas. ¿En qué color de botón? Los denim. Ustedes saben que llevan botones de metal. ¿No? Entonces va a ser en bronce quemado. En plata quemada. En cobre quemado. ¿No? A ver. Si hay alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy bien. Y este. Bueno. Voy a llevar su etiqueta. Su hand tag. Y su botón. ¿Ok? Nada más. De adiós. Y esta es toda la parte del diseño. Y luego de que ya se ha desarrollado la muestra, se va a generar la orden de producción. ¿Ok? La orden de producción es la OP. La OP da el inicio de la producción. ¿Ok? Con este documento. Con este documento, el desarrollo de producto, el área de desarrollo de producto mantiene el orden en su producción y está al tanto de todo lo que son fechas, tiempos y las rutas. ¿Ok? Entonces, entonces vamos a poder, o sea, una vez que un producto tiene una OP, ya podemos programarla para que vaya a producción. A ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta es una ficha técnica de ruta de prenda. Ay, a ver, discúlpenme un segundo ya. Ahorita vengo. Un segundo. Un segundo. Ay, mi disculpa. Ya volví. Sí, lo que pasa es que mi gata me estaba volviendo loca porque justo está en celo. No la esterilicé. Y ahora sí. A ver. Y ahora sí. Entonces, tenemos la ficha técnica, la ruta de prenda, ¿no? Entonces, tenemos la espalda que tiene el bordado, ¿no? Entonces, ahí te van poniendo, ¿no? Delantero, espalda. Te van poniendo absolutamente todos los detalles, ¿no? La ficha técnica es totalmente diferente a una ficha de diseño. Si se dan cuenta, la ficha de diseño es como que, como que las pautas para que puedan hacer el molde y el, y la muestra, ¿no? El molde y la muestra. Pero, pero es muy diferente la ficha técnica porque la ficha técnica ya te va a decir detalles de cómo debe ir la producción, ¿ok? Entonces, ya es algo muchísimo más, muchísimo más detallado, ¿no? Entonces, miren, acá les estoy poniendo todo hasta cómo debe ir la etiqueta interna como para que, como para que puedan, este, puedan llevarlo a la lavandería. Que no se pierdan las tallas, ¿no? Por cómo sé qué, qué talla es, este, qué prendes 28, qué prendes 30, qué prendes 32. Cómo ve el cierre, qué medida es la gareta, ¿no? Entonces, tiene muchísimos, muchísimos detalles más. ¿No? Acá dicen que el tipo de badana, acá las medidas exactas del bolsillo. Es como que tiene, tiene bastantes, bastantes detalles de la prenda, ¿no? Bastantes detalles, detalles de la confección de la prenda. Entonces, estas fichas técnicas van a servir para que a la hora de confeccionar la prenda, se puedan guiar y que la prenda te salga exactamente como la muestra. Muchos talleres lo que hacen es llevar, guiarse solamente de una muestra, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque, porque ahí es donde se cometen muchos errores. Porque con una muestra no pueden estar todos los costureros guiándose, ¿ok? Lo mejor es que cada, cada costurero tenga su ficha técnica para que pueda saber cuál es el proceso. Eso es una forma muchísimo más fácil de trabajar. Muchísimo más fácil y muchísimo más práctica de trabajar. ¿Ven? Por ejemplo, acá está poniendo cómo es que debe ir el, el, la boca de bolsillo, cómo debe ir la, la secreta, ¿no? Cómo debe ir la presilla, ¿no? Todo, todo, te ponen todo tipo de detalles. Corte de secreta, la secreta. Va, va, va con forro. Cómo van este, el tema de las agujas. El fijado con atraque. Qué tamaño tiene la presilla. Y así. Ahí lo puse dos veces, disculpa. Ahí está. Y bueno, y ahí te va diciendo, más a detalle también los insumos que lleva la prenda. No, tiene, tiene acá el tema de los insumos. Cuántas perlitas lleva. Cuero más placa. El botón. Los remaches. Las etiquetas de marca. Los cierres. De cuántas medidas son. Miren, los cierres para las tres tallas tienen, tiene la misma medida. El janta. Cuántas, cuántas, cuántas llevas. Siempre lleva una bolsa plástica también. Por eso es bueno ahora que veamos también los costos. Incluir siempre, ¿no? En el costo se tiene que incluir absolutamente todo. Todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo acá se tiene que incluir en el costo de la prenda. Bueno, presentación también doblado en tres, posición posterior, lado derecho, ¿no? Es como que bien, bien, bien detallada es la ficha técnica. Por eso mucha gente dice, no, que los diseñadores no saben hacer fichas técnicas. No, no es eso. Sino que una cosa es la persona encargada de hacer fichas técnicas y otra cosa es una ficha de diseño. La ficha de diseño es para hacer una muestra de un diseño de una prenda y la ficha técnica es para hacer la producción de una prenda. Son dos cosas totalmente diferentes. No, son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, los moldes, los tizados. Aquí tenemos los moldes, ¿no? Una vez se aprueba la muestra, se da aprobación de molde y se arma el tizado por piezas, ¿no? Siempre encajando, encajando lo mejor posible para que, para que nuestra, para que obviamente nuestra tela se ahorre lo más posible, la mayor cantidad posible de tela, ¿no? Que entre, que entre el tizado, que entre el tizado y que, y que no desperdiciemos. La idea es aprovechar la máxima cantidad de tela y se plotea para tender sobre el tizado, ¿no? Sobre la tela ya tendida, la tela reposada, que debe descansar. Ustedes saben que la tela tiene que descansar por lo menos una noche. Se tiende la tela, se coloca el tizado y luego se corta, ¿no? Se empieza a cortar. Y así es como se, así es como se, así es como se, así es como se, se arma, se cortan las piezas para poder pasar al área de confección. Y bueno, luego tenemos el tendido y el corte, ¿no? La tela, como les digo, debe reposar por lo menos una noche, 12 horas. ¿Para qué? Para que después no obtener problemas de revirados. No es cierto que son muy comunes, ¿por qué? Porque las telas no se dejan reposando el tiempo necesario. Se coloca el tizado sobre el tendido y se procede a cortar, ¿no? Y se procede a cortar de esta forma y así se corta, ¿no? Así se van cortando las piezas, las piezas se enumeran, se enumeran y se mandan al área de confección. Sí, el tejido plano también es necesario que repose, así como el tejido de punto. Sí, los dos. Los dos son necesarios que reposen. Ya verá. A ver, listo. Después tenemos, en la confección. La ruta de confección varía según el tipo de prenda. Siempre va a variar según el tipo de prenda, ¿no es cierto? Una va a ser más complicada y otra va a ser menos complicada. Hay prendas, por ejemplo, que pueden tardar 30 días. Por ejemplo, una producción completa van a ser 30 días, por ejemplo, de un jean. Pero, por ejemplo, una casaca de denim puede tardar 45 días, ¿no? Como que dependiendo del tipo de prenda, va también tener que ver mucho el tiempo de producción, ¿no? Recuerden también, importante, la prenda debe limpiarse antes de entrar a lavandería. ¿Por qué? Porque si no van a enredarse los hilos, va a ser todo un tema, un desastre, ¿no? Porque a la hora de entrar a lavandería, todos esos hilos se van a recoger, se va a deshilachar, ¿no? Entonces, la prenda debe estar limpia con los hilos cortados antes de entrar a lavandería. Eso es muy importante también. ¿Ok? Eso también es muy importante. Y vamos a ver ahora también un videíto cortito sobre el proceso de lavandería. Para los que no conocemos, ¿no? Que es muy, muy interesante. Luego, bueno, en este caso, nuestra prenda tiene bordado, ¿no? El bordado en prenda puede ser antes o después de confección. Yo recomiendo que sea antes. ¿Por qué? Porque a la hora que lo lavan, le da un look muchísimo más cool a la prenda. Como que tiene golpe, ¿no? Se ve muchísimo más bonito. Se ve muchísimo mejor que después de la confección. Yo recomiendo que sea antes. Pero bueno, ya dependiendo, ¿no? Dependiendo también de la comodidad, de la ubicación también, ¿no? Va a depender de muchas cosas. Porque, por ejemplo, si está encima de dos cortes, tal vez es necesario hacerlo después. Es dependiendo. Después tenemos el lavado, ¿no? El proceso de lavandería, ¿no? En este caso, nuestra prenda que tenía, tenía celeste, más focalizado, más esmerilado filos, que es como los desgastes en los filos de las costuras, y tenía un deshilachadito en la basta, ¿no? Vamos a ver un pequeño video que dura un minuto. Ya vamos a ver un video que dura un minuto para poder ver un poco el tema de los procesos. A ver. Ay, justo se... Ya empezó el video. Ay, no. A ver. El diablo lo voy a poner. Ahí está. ¿Estoy compartiendo? Sí, no. Sí, no. Ahí está. Sí. Ese es él. Ahí lo están raspando. Están haciendo los desgastes, los desgastes. Este es el Stone Wash. Ahí le metían, bueno, antiguamente se metían la Piedra Pommes. Esta es la Piedra Pommes, ¿no? Para hacer el localizado, el proceso del Stone Wash. Por eso es Stone Wash, porque es lavado con piedras. Ahí están los desgastes, los rotos. Ahí le están poniendo el spray. Este es el focalizado. Ese proceso de ahí, cuando ustedes vayan a una lavandería, da una alergia horrible, porque es súper tóxico. Por eso tiene que ponerse mascarilla. Tome de manjí. Ahí le están poniendo puntura. ¿Verdad? Y ahí vimos varios procesos, ¿no? De forma rápida como que aparecieron varios procesos del denim bastante interesantes, ¿no? Bastante interesantes. Hemos visto el focalizado, hemos visto la pintura, hemos visto los destroyers también, ¿no? Y muchas cosas hasta el día de hoy se hacen de forma manual. También se pueden hacer en láser, ¿no? Pero el láser es muchísimo más caro. Actualmente nosotros utilizamos los procesos manuales, ¿no? Se hacen los procesos de forma manual. Ay, disculpen, a ver, a ver, admitir. Listo. A ver. Y luego, bueno, viene el área de acabados, ¿no? En el área de acabados, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Una vez que regresan las prendas de lavandería, vamos a empezar con la limpieza de las prendas. Vamos a marcar los ojales, vamos a hacer los ojales, vamos a hacer los atraques también, los atraques. El embolsado, vamos a colocar los botones también, ¿no? Eso me olvidé de poner, colocar los botones, los remaches, poner el embolsar la prenda, encajar la prenda, depende a qué tienda vaya, ¿no? Dependiendo de la ubicación de qué tienda vaya. Y para que luego se la lleven hacia la distribución, ¿no? El siguiente paso sería la distribución. Luego viene la auditoría de calidad, y esa es la parte que menos les gusta a los proveedores cuando van los auditores de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los auditores de calidad lo que van a ver es si la prenda en producción llegó a las medidas que nosotros les habíamos solicitado. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un cuadro de medidas, un cuadro de medidas aprobado, ¿ok? Entonces tenemos un cuadro de medidas aprobado de las tres tallas. Entonces, los auditores lo que van a hacer es revisar, revisar un grupo, ¿no es cierto? Un grupo, y ver si es que las prendas están en medida o no. No van a, obviamente, revisar las 400 prendas o 800 prendas, ¿no? Pero van a revisar un grupo grande, van incluso a hacer prueba de entalle, a ver si la prenda está bien, ¿no? Y hay una tolerancia, obviamente, también, ¿no? Hay una tolerancia de medidas, ¿no? Si la prenda está más pequeña o la prenda está un poco más grande, vamos a verlo ahí. Y, bueno, ahí vamos a revisar, ¿no? Vamos a presentar la muestra aprobada, el cuadro de medidas, para ver el grading de tallas, ¿cómo está? Ok, entonces ahí revisamos, si está todo ok, pasa y se puede despachar, ¿ok? Si es que la prenda ya estaría muy grave, fuera de medidas, muy chiquita, tendría que tener problemas, pues, que esté menos dos centímetros, que esté una talla menos, una talla más grande, para que esa prenda no pase a producción, o que tal vez, no sé, haya tenido algún problema de soplado, o que esté fuera del color, que se aprobó para que no pase, ¿ok? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado por eso con la producción, y en lo que es denim, es bastante delicado, porque como lleva muchos procesos, es muy factible que la producción no quede perfecta, ¿no? Es diferente que trabajar, no sé, una producción de polos, una producción de blusas, ¿no? Porque no lleva, no lleva tanto proceso, ¿no? Simplemente, deja reposar tu tela, cortas, coces, y listo. Como que tiene, tiene más riesgo, el denim tiene más riesgo de, de que salga mal, eso es lo malo de, de la llunería, es más riesgosa. Y luego tenemos el despacho. El despacho, ¿no? Se debe ingresar la orden de compra al sistema, ¿no? Todos los, bueno, los retails, nosotros, por ejemplo, en Falabella, tenemos una, una plataforma donde se ingresan las órdenes de compra, y sacamos una cita al centro de distribución, que es el CD, ¿no? CD significa centro de distribución. En la, en la orden de compra, ¿no? Que es la OC, siempre se especifica la distribución por tienda, para detallarlo por cajas. ¿Qué cosa es la distribución por tienda, no? Es cuántas unidades van a cada tienda. Por ejemplo, ¿no? Acá creo que tenemos, aquí está. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí mi falda bordada. Tengo mis dos lavados, en azul y en celeste. Aquí tengo mis tallas. ¿Cuánto, cuánto voy a hacer por talla, no? ¿Cuánto, cuánto es mi curva? Mis cantidades. ¿Cuánto voy a llevar a mi tienda del centro de Lima? Voy a llevar a mi tienda del centro de Lima. Voy a llevar esta cantidad de azul y esta cantidad de celeste. A mi tienda del centro de Lima voy a llevar 160 unidades. A mi tienda del Callao voy a llevar 78. A mi tienda del Loreto voy a llevar 60 unidades. A Huancayo voy a llevar 60. A Cusco voy a llevar 80 unidades. Y a Puno voy a llevar 160, ¿no? ¿Qué cosa, qué define a qué tienda le voy a llevar más y qué tienda le voy a llevar menos? Va a depender lo grande que sea la tienda y lo vendedora que sea la tienda. Por ejemplo, ¿qué tienda creen ustedes que son las que venden más aquí en Lima? ¿Me podría indicar uno de los riesgos que podría pasar? Ay, perdón, perdón. Voy a contestar primero el chat. ¿Me podría indicar uno de los riesgos que podría pasar en una producción de denim? Ay, sí, hay tantos. Por ejemplo, ¿no? Que a veces en la lavandería, uno de los riesgos que pasa en llinería es que en la lavandería, por ejemplo, le ponen mucha temperatura. Se equivocaron y le pusieron temperatura de más a las prendas y las prendas se encogen. Se encogen y quedan muy chiquitas. Ese es un problema. De ahí, por ejemplo, la tela tuvo un problema y se sopló, ¿no? Entonces, la tela queda como que la licra se revienta y pasa ese problema, ¿no? Que se revienta la licra, ¿no? Y así, etcétera. Pasan muchísimos problemas. Bueno, ¿qué tiendas piensan ustedes? A ver, pónganmelo en el chat. ¿Qué creen que son las que venden más aquí en Lima? En tejido plano no pasan muchos problemas. Más es en la llinería, en verdad. No, pero me refiero a qué tiendas de Lima. O sea, ¿en qué lugares? ¿En qué distritos? Ahí está, me expresé mal. ¿En qué distritos creen que están las tiendas que venden más? En el Yokey, muy bien. El Yokey es una tienda, pues, la que vende más de todas, ¿no? Entonces, nuestras tiendas principales siempre van a ser Yokey, San Miguel, Plaza Norte. Son tiendas grandes, ¿no? Es donde yo le voy a mandar mayor mercadería. También Internet también es una tienda, pues, que actualmente el negocio de Internet ha aumentado. Ahí es donde yo le voy a mandar más mercadería. Mall, los Real Plaza. No, es que me refiero a que lugares, o sea, distritos, ¿no? Distritos. Yokey, San Miguel, Plaza Norte. También, ¿qué más? Bueno, Internet, como les decía. Y, bueno, otra tienda que a nosotros nos vende un montón es la de Miraflores, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Top y Top, la tienda principal, la que vendía más, era la del Girón de la Unión. Pero, sin embargo, la de Falabella, la del Girón de la Unión, no vende mucho, ¿no? Dependiendo también de la tienda. Claro, la de Plaza Norte, por ejemplo, es de las que vende más. ¿Ok? Y, bueno, no sé qué le pasa a mí. Ahí está. Bueno, y eso es así, ¿no? La distribución va a ser así. Entonces, encajas, encajas por tienda y lo recoge el camión. Tú lo llevas al centro de distribución y en el centro de distribución se encargan de repartirlo a cada tienda. Y así es como llega desde la materia prima hasta la tienda asignada. ¿Ok? Ese es todo el proceso. Y las prendas con Yaya. Las prendas con Yaya. Las prendas con Yaya se las queda el proveedor. No son aceptadas. Nosotros en auditoría no pasan las prendas con Yaya. Eso se los queda el proveedor. Por eso los proveedores, tú cuando haces una producción no puedes hacer exactamente. O sea, te piden 800 prendas. No puedes hacer 800 prendas exactas. Tienes que hacer una curva más, dos curvas más, dependiendo de tu cantidad, de la cantidad que te piden. ¿Ya? Entonces tienes que hacer cierta cantidad para que no te queden. Hay tiendas que las venden. Bueno, no conozco las tiendas. Me imagino que unos rematistas, no sé. Las venderán. Bueno. Bueno, vamos a ver introducción al costeo. ¿Ok? Uy. En Ripple. Bueno, pues corazón de nuestra competencia, Ripple. Bueno, mi competencia. A ver. Introducción al costeo. ¿Qué cosa es el costeo? A ver. Vamos a empezar a cambiar este... Vamos a ver ahora... Como que el tema. Vamos a ver un poco los costos, ¿no? Los costos fijos, los costos variables. Y después vamos a ver un poco de categorías de prenda. ¿Ok? A ver, primero. ¿Qué cosa es el costo, no? Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Está conformado por, ¿no? El precio de la materia prima, que en este caso puede ser la tela, ¿no es cierto? Es la tela. El precio de la mano de obra directa. Y el precio de la mano de obra indirecta. Vamos a ver cada uno. No se preocupen qué cosa es cada uno. Pero está conformado por estas tres variables. ¿Ok? Por eso está conformado el costo. Por ejemplo, tenemos dos tipos de empresas, ¿no? Tenemos la empresa comercial que vende mercadería, que vende la mercadería, y tenemos la empresa industrial que vende el producto terminado, ¿no? Por ejemplo, la empresa industrial se encarga de hacer el producto y me lo vende ya listo, me lo vende ya listo para que yo lo ponga en mi tienda a la venta, ¿no? O sea, yo se lo compro al costo y yo lo tengo ahí listo para vender. Eso es lo que hacen los retails, ¿no? Los retails tercerizan. Tercerizan muchas veces, ¿no? Es lo más práctico. Es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Falabella trabajamos con proveedores, producciones nacionales. Por ejemplo, lo que es todo lo que es llinería y nuestros proveedores se encargan de hacernos producto terminado y nosotros lo vendemos de frente a todas, a las tiendas de todo el Perú, ¿no? Entonces, es una forma práctica de hacer negocio. Entonces, hay un punto importante, ¿no? Los precios competitivos hacen que nuestros costos muchas veces no vayan de acuerdo a un margen de ganancia adecuado y estamos mal acostumbrados al cliente a regatear, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos esta competencia de H&M. Eso ha pasado también porque han venido grandes empresas extranjeras con precios demasiado competitivos, ¿no? Por ejemplo, H&M que vende esta camiseta de tirantes de punto a 17.95 soles. Nosotros ni en Gamarra creo que encontramos ese precio de venta, ¿no? En Gamarra me cuesta más caro un polo de tirantes. Entonces, el margen ideal de ganancia para este producto puede ser un 30%, pero en verdad es bastante bajo. Es bastante bajo. Entonces, lamentablemente, estamos mal acostumbrando al cliente a que siempre esté como que regateando, a que nuestros costos sean cada vez más bajos y estamos malogrando un poco la industria nacional con eso, ¿no? A que nuestros precios de venta sean bajos, nuestra calidad baje y que en verdad tengamos un producto que no sea duradero. Por eso debemos alcanzar el objetivo de ganancia deseado para no generar pérdidas. O sea, tampoco podemos hacer un producto que sea demasiado barato porque no podemos, en industria nacional nosotros no podemos competir con esto. Estos son productos hechos en Bangladesh, en la India, donde a las personas se les paga poquitísimo. Pues esta camiseta valdrá, en otros países valdrá dos dólares, tres dólares, dos dólares creo. Pero nosotros, como industria nacional, no podemos hacer eso tampoco con nuestros fabricantes, ¿no? Entonces, tenemos que poner un precio justo. ¿Cómo el precio de venta va a ser 17.95? Eso si yo lo mando a hacer en top y top, ese polo, el costo de la prenda sería 18 soles. O sea, el costo. ¿Yo cuánto lo tengo que vender? Yo lo tengo que vender por lo menos a 39.90. Entonces, miren la diferencia, ¿no? De lo que, eso es lo malo que estas grandes empresas vienen y matan bastante, o sea, maltratan bastante a nuestra industria nacional. Y, bueno, veamos la clasificación de costos. Respecto a su comportamiento en la producción, vamos a tener costos fijos y costos variables, ¿no? En los costos fijos tenemos, por ejemplo, ¿no? El volumen de producción no los afecta directamente. Por ejemplo, ¿no? Un costo fijo es alquiler de la planta, el sueldo del gerente, etcétera. Quiere decir que yo lo tengo que pagar sí o sí, así tenga un polo en producción o tenga 10.000 polos en producción. ¿No? Así yo esté fabricando una prenda o esté fabricando 100.000 prendas. O sea, siempre voy a tener que pagar mi alquiler, siempre voy a tener que pagar, ¿no es cierto? Siempre voy a tener que pagar los sueldos. ¿Qué cosa dice? Tenemos miedo, a ver, voy a ver el chat, disculpen. Tenemos miedo al no ser marcas reconocidas, nos falta empoderarnos. Exacto, exacto, exacto. Tenemos también que apreciar el trabajo que hacemos nosotros como peruanos, ¿no? Y no darle tanta cabida a las marcas extranjeras, creo yo. Como decía, ¿no? Los costos fijos, por ejemplo, el alquiler. Mi alquiler. O sea, así yo haga un polo o haga 10.000 polos, siempre voy a tener que pagar el mismo alquiler de toda la fábrica, ¿no es cierto? No me van a cobrar menos porque no estoy haciendo producción. Entonces es un costo fijo. El costo fijo que siempre voy a tener que pagar mes a mes. Después tenemos los costos variables. Los costos variables, su comportamiento está directamente relacionado al volumen de producción. Como por ejemplo, las telas, obviamente, ¿no? Si tengo producción, voy a comprar tela. Por ejemplo, la confección al destajo. Si tengo producción, voy a contratar confeccionistas que me trabajen al destajo. ¿No? Aunque bueno, eso ya casi no se usa. Pero sí también, ¿no? Porque los confeccionistas que cosen por prenda, ¿no es cierto? Esos son costos variables que sí están relacionados al volumen de la producción. Luego tenemos el costo. ¿Cómo se vincula a los elementos del costeo? Tenemos los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos están vinculados al objeto de costo. Por ejemplo, el sueldo del patronista. ¿No? El sueldo del patronista está vinculado directamente a la prenda. ¿No? Porque claro, el patronista está relacionado a la prenda. Pero en el costo indirecto no se vincula al objeto de costo. Como por ejemplo, gastos en personal de seguridad. No tienen nada que ver. ¿No es cierto? No está directamente relacionado con el objeto de costo. El personal de seguridad es lo que yo pago para proteger a mi empresa. Pero no está relacionado directamente con la prenda. Entonces, estos son, ¿no? Así voy viendo. Y luego, ¿cómo se vincula a los elementos del costeo? Tenemos los costos semifijos o semivariables. Son costos mixtos que tienen una parte fija y una parte variable. Como por ejemplo, el recibo de luz. Parte fija. ¿Cuál es su parte fija? Que yo lo tengo que pagar mensualmente. El recibo de luz, sí lo tengo que pagar mensualmente. Pero no es un costo fijo. ¿Por qué? Porque va a variar, depende del consumo de energía. Si yo produzco un polo, mi energía va a ser menos, ¿no es cierto? Pero si yo voy a producir 10.000 polos, obviamente voy a consumir más luz. Si voy a tener que trabajar toda la noche, voy a consumir más luz. Entonces, por eso es un costo semifijo o semivariable, ¿no? Porque tiene parte de los dos. Siempre voy a tener que pagar luz, pero va a depender mucho del volumen de producción que yo tenga. Para ver, obviamente mi recibo a veces me va a llegar más caro y a veces me va a llegar más barato. ¿No? Dependiendo del volumen de producción que yo tenga. Y después tenemos también. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un costo fijo. Directo. Tenemos el alquiler de planta. Un costo variable. Directo. Tenemos la materia prima, que es la tela. Después tenemos un costo fijo indirecto. Tenemos la remuneración de la secretaria. Siempre vamos a tener que pagarle el sueldo a la secretaria, ¿no es cierto? Pero es indirecto porque no está relacionado. No está relacionado directamente con la prenda de vestir. Y un costo variable indirecto es la comisión por ventas. ¿No? Un costo variable. ¿Por qué? Porque si yo vendo, por ejemplo, ¿no? La comisión que yo le pagué a mi comercial por ventas. Si yo, si mi comercial este mes vende, vende un programa de 5.000 polos, yo le voy a dar una buena comisión, ¿no? Pero si este mes vende 300 prendas, su comisión va a ser bajísima, ¿no? Por eso es un costo variable, un costo variable, ay, alguien se me perdió en el chat. Este, un costo variable indirecto, ¿ok? Porque va a variar. El costo fijo es lo que tengo que pagar sí o sí, acuérdense. Y el costo variable es lo que va a variar dependiendo de la producción. Entonces, ahora vamos a analizar el costo de esta prenda, ¿no? ¿Qué cosa es esta prenda? Es un top, es como una camiseta de tirantes con un estampado, ¿ok? Tiene un estampado, que dice New York City, aeropostal, tiene glitter, ¿no? Un estampado sencillo, delantero-espalda, han visto que es súper sencillo, tiene collareta, no tiene mucha cosa. Vamos a analizar su costo, ¿ok? Voy a abrirles la plantilla de Excel. A ver, voy a abrirles la plantilla de Excel. A ver, voy a abrirles la plantilla de Excel. A ver, aquí tenemos, lo voy a agrandar. Aquí tenemos, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos... Tenemos fecha, que estamos 11 del 11, ¿no? Ah, mira, bien, de buena suerte. Después tenemos... El código le vamos a poner GT. Joana, ¿ya? Joana. Es una camiseta estampada. La tela es un jersey lícara 30 al 1. Ya, es un jersey lícara 30 al 1. La curva de tallas es un SML y la curva es 2-2-1. Ustedes saben que la curva de tallas es la proporción de unidades que yo voy a hacer por talla. ¿Qué quiere decir? Que si la curva es 2-2-1, 2 más 2 más 1 me da 5. ¿Qué quiere decir? Que de cada 5 prendas, 2 van a ser small, 2 van a ser medium y una va a ser large. Eso quiere decir. Es una prenda que es un básico de temporada. Es una prenda básica. Y la cantidad son 300 unidades. ¿Ok? Esos son como que los datos principales, ¿no? De la ficha de costeo. ¿Ok? Entonces, yo acá voy a poner primero. Esta es la principal. Costo total es 28 soles el kilo. Este de acá se mide por kilos. Unidad de medida. ¿Ok? Unidad de medida es kilo. ¿Por qué? Porque el jersey te lo venden por kilos, no te lo venden por metros. ¿Ya? Entonces, lo que es punto, jersey, jersey y licra te lo van a vender por kilos. Entonces, el consumo unitario va a ser 0.2. ¿Ok? Son como 200 gramos. Entonces, va a ser 5 soles 60 en tela. 5 soles 60 en tela que voy a consumir. Después, va a llevar una etiqueta de instrucción que el millar me cuesta 30 soles. Yo solo voy a usar una. Entonces, miren, me sale 0.03 por una unidad. Bolsa transparente cuesta 7 soles el ciento. Voy a usar una y me sale 0.07. Esos son los insumos principales, ¿no? Luego tenemos el Hantag que cuesta 700 soles, 3.000 Hantags. Voy a usar uno. Me sale 0.23 céntimos. La etiqueta marca talla. Me sale 350, 3.000 etiquetas. Voy a usar una. Me sale 0.12 céntimos. Entonces, quiere decir que en insumos voy a gastar 6 soles con 6.05 soles. Luego, en confección. La confección me va a salir un sol. Un sol. Ay, perdón. Costo unitario. Acá me equivoqué. Era 2 soles. Disculpenme. Acá es 2 soles. Me he equivocado. La confección es 2 soles. Entonces, me va a salir 2. El estampado es un sol. El acabado es un sol. Y el lavado, un sol. ¿Ok? El lavado de prenda. Porque lo voy a lavar. Le voy a hacer un suavizado. Entonces, en total me va a salir 5 soles. ¿Ok? Ya van sumando, ¿no? Ya van 11 soles. Luego, la caja de cartón. La caja de cartón cuesta 5 soles, pero entran 20 camisetas. Entonces, voy a gastar 0.25. Y el rótulo de caja, por cada 20 camisetas, voy a gastar 10 soles. Por cada 20 camisetas, unidad de media es 500. Y me va a salir, pues, baratísimo. El rótulo de caja es en verdad la etiquetita. Pero hasta eso tenemos que contar, porque eso igual tiene un costo. ¿Ya? Entonces, miren. En costos indirectos, voy a gastar 25 céntimos. Después, molde y tizado. 150 soles. Son 300 unidades de producción. Entonces, ¿cuánto me sale por uno? ¿Cuánto me sale por una prenda? Me sale 50 céntimos el molde y el tizado. El corte. 50 soles. El corte de 300 prendas. 17 céntimos por una unidad. Total costos fijos, 67 céntimos. Entonces, me sale total costo directo unitario. 11.97. Todo me va a salir 11.97. Pero después, también tengo que agregarle. Costos indirectos a la fabricación. Costos indirectos a la fabricación. 20 céntimos. Gastos de ventas, 40 céntimos. Gastos financieros, 10 céntimos. Gastos administrativos, 30 céntimos. Y aquí todo me va a sumar un sol por prenda. Le voy a agregar en todo lo que sean los gastos fijos. ¿Ok? Siempre se tienen que agregar los gastos fijos. Y después, mi costo total sería, por esta prenda, 12.97 soles. ¿Ok? ¿Cuánto es mi margen de ganancia? ¿Qué quiere decir? A mí el costo total me sale 12.97 soles. El gasto de los hilos no cuenta por qué. Porque ya está incluido en la confección. O sea, la persona que me va a confeccionar, ella me va a poner los hilos. ¿Ok? Entonces, el costo total me va a salir 12.97. ¿Y cuánto es lo que yo quiero ganar? Yo quiero ganar el 30%, que es lo ideal. Lo ideal, pero nuestros pobres proveedores muchas veces ganan el 20, ganan el 15, dependiendo, ¿no? Pero lo ideal es que ganen el 30%. Entonces, ¿el 30% qué quiere decir? Que por cada polo ellos van a ganar 3.89 soles. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo van a poner a 16.86 soles más IGB por este polo. Entonces, yo me voy a Falabella o me voy a Ripley y les ofrezco este top a 16.86 soles. Te lo vendo a 16.86 soles. Ay, no, Maite, muy caro. Véndemelo a 15. Ya estoy bajando mi margen de ganancia. ¿Se lo podría vender a 15? Sí, pero ya estoy ganando muchísimo menos. ¿Me conviene? No, no te lo puedo dejar a 15. Te lo puedo bajar hasta 16, te lo podría bajar. Ya, ahí podría bajárselo, sí. Ya, se lo vendo a 16 soles más IGB para que ellos lo puedan vender a un precio de venta que dé también al margen que ellos necesitan. ¿Ok? Y así es como se trabaja el costeo de una frenta. Entonces, tenemos que, no nos podemos olvidar de nada, ni del rótulo, ni de la bolsita, ni de nada. ¿Ok? Entonces, esta es una ficha también buenísima que yo también la trabajé con mi proveedora. Los costos del molde y tiza dónde salió es lo que se cobra por realizar. Si fuera blusa y vestido. Ah, ya, claro. Eso es diferente. Yo el ejemplo les estoy dando con el DVD. Les estoy dando con el DVD. Pero claro, si fuera otro tipo, otro tipo de prenda, y es más caro. Por ejemplo, un molde de denim, un molde de denim es muchísimo más caro. ¿No? Ahí tendrían que agregarle. Ahí tendríamos que ver dependiendo del tipo de prenda que es. Por ejemplo, un molde de denim, pues un molde de denim te puede costar este, no sé, yo tenía una patronista que me cobraba como 80 soles el molde. Pero actualmente puedes conseguir moldes más baratos, ¿no? Y aparte, una cosa es el molde y de ahí te tienen que hacer el tizado, ¿no? Todo eso lo tienes que agregar a tu costo y dividirlo. Pero acuérdate, o sea, mandas a hacer el molde, de ahí el tizado, y todo eso lo divides entre la cantidad de prendas totales de la producción. ¿No? Porque obviamente un molde de un DVD básico no es lo mismo que un molde de un jean o de una casaca de denim, pues, ¿no? Que es muchísimo más complicado. ¿Cómo que molde y prototipo? ¿Qué molde y muestra? La muestra va a depender también. La muestra, si tú trabajas una muestra, la muestra por lo menos te va a costar 30 soles. Si es una muestra de un jean, 30 soles. Eso también lo tendrías que agregar al costo. Pero la muestra al final se va a diluir. Porque, o sea, la muestra la pones, pero al final la tienes que dividir entre 300, entre las unidades que vayas a hacer de producción. Todo se tiene que agregar. Todo lo que vayas haciendo, tercerizando, lo tienes que agregar y dividirlo. Les estoy pasando yo este Excel para que ustedes lo tengan y para que puedan manejar así sus costos. Le pueden agregar ahí si es que tienen algún gasto más, algún para agregarle su costo. Si quieren ponerle más porcentaje, le ponen más porcentaje. Si quieren ganar más también, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Bienvenido sea, ¿no? La mayor ganancia. Sí. A ver, entonces, vamos a ver ahora la rentabilidad de los proyectos textiles. Ay, nos quedó una hora. Hola, por favor, que nos alcance el tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que sí nos va a ayudar. A ver, entonces, tenemos, por ejemplo, el proveedor de importación. ¿Qué son las utilidades? No, es que las utilidades son las ganancias que se han obtenido. Son las ganancias. Cuando la empresa le va bien, obtienen utilidades. Pero eso ya es otro tema. Yo estoy hablando más del costo, del costo de la prenda, ¿a cuánto lo tengo que vender para yo no perder? Para yo no perder. Porque muchas veces, y contar absolutamente todo. Porque ustedes tienen que contar hasta la movilidad que les costó ir a Gamarra a hacer el molde, la movilidad que les costó el regreso a tizar, así, todo, absolutamente todo lo tienen que contar. Después tenemos, bueno, entrando a este tema, la rentabilidad de los proyectos textiles, vamos a ver el lado positivo y el lado negativo de trabajar con diferentes tipos de proveedores. ¿Ok? Primero vamos a ver el proveedor de importación. En este caso, yo les he puesto el nombre de un proveedor de importación que se llama Lianfung, que es de China. Es un ejemplo, ¿no? Pero es un proveedor con el que yo trabajo. Bueno, y son muy buenos. Pero, ¿cuál es su lado positivo y cuál es su lado negativo? El lado positivo es que tienen precios reducidos. Trabajar en China, con China, es obviamente mucho más barato que trabajar acá nacional. Entonces, tienen precios reducidos, tienen gran capacidad de producción, tienen mejor tecnología, tienen bastante maquinaria, obviamente pueden hacer, por eso pueden hacer otro tipo de prendas muchísimo más complejas. Por ejemplo, acá, hacer una casaca de nylon, estas casacas que tienen plumas adentro, acá yo les diría que acá es imposible hacer una casaca así. Pero, en cambio, hacerla en China de todas maneras, ¿no? A los precios tan bajos, ¿a qué se debe? Porque la obra, la mano de obra, como dice aquí, es más económica. A eso se debe, que la mano de obra es más económica. Y hay mucha variedad en tejidos y avíos. ¿Qué cosa es lo malo de, ¿qué cosa es lo malo de que nosotros, si bien tenemos gamarra, lo malo es que un día vamos nosotros y escogemos una tela para hacer nuestra muestra, ¿no? Qué linda mi tela de flores, esta que me gustó, ya voy a hacer producción, me voy a gamarra, ya se acabó la tela, ¿no? Siempre nos pasa eso. En cambio, en China no. Sí, al día siguiente, no, no olvídate, hasta el mismo día me ha pasado. Entonces, lo bueno de trabajar con China es que es muy difícil que te pase eso. Muy difícil, o sea, no, y es más, tú misma puedes mandar a hacer tu propia tela, o sea, hacer tu propio estampado de tela y te lo hacen a un costo baratísimo, o sea, eso, hay gran variedad de tejidos y de avíos diferentes, ¿no? Cosas más, más bonitas, digamos, de las que nosotros tenemos acá, ¿no? Porque acá tenemos un poco de límite ahí con gamarra. ¿Cómo se podrían comunicar con los proveedores? ¿Saben cómo se pueden comunicar con los proveedores? Con la feria, la feria está expotextil, en la feria expotextil van muchos proveedores de China. Ahí es donde se pueden comunicar con ellos, yendo a estas ferias. ¿Y cuál es el lado negativo de trabajar con China? La distancia, el consumidor, estás, o sea, la distancia me refiero a que estás lejos, entonces, no estás al tanto de tu producción, ¿no? O sea, tu producción, tú no sabes al final cómo está yendo, después, el consumidor se aleja del concepto de ropa de calidad y de larga duración, porque al final es una prenda más barata, ¿qué cosa quiere decir? Al ser una prenda más barata, es de menor calidad, el tiempo de fabricación también es más largo, lo tienes que hacer, no les he dicho que yo justo me he ido a Chile para cerrar mi preverano 2025, y es como que lo estoy haciendo ahorita, como que hay que trabajar con bastante, bastante anticipación. A ver, ¿cuánto tiempo se demora en traer las telas? Por lo general, es un mes en el buque, es un mes en el buque. Los riesgos en la producción son las cantidades, el tiempo y la calidad, porque las cantidades son muy grandes, entonces tú a veces puedes arriesgar tu producción, te puede salir mal y ya no hay nada que puedas hacer porque la prenda ya, tú la ves en la tienda, tú ya la ves de frente en la tienda. No es como acá que puedes, si bien haces una auditoría en China, no es lo mismo. A ver, ¿sabe por casualidad a quién se debe la mano de obra tan barata? Es porque siempre ha sido así, pues hay más población, hay más población, hay más industria, eso se debe, nosotros tenemos mano de obra más cara. Y bueno, y el control, no tienes el control de tu producción, tú no tienes el control de tu producción porque estás muy lejos, por más que contrates un equipo de auditoría, pueden pasarte mil cosas, pero obviamente hay proveedores y proveedores en China también, yo tengo proveedores muy buenos que son A1, nosotros trabajamos pues con, también cuando trabaja en TopiTop, los proveedores eran pues excelentes, hay proveedores y proveedores también. A ver, después, tenemos por ejemplo, otro ejemplo, les he puesto un proveedor, del proveedor local, por ejemplo, yo tengo un proveedor que se llama Bangroup Sack, que es mi proveedor de guinería, que los quiero mucho, que, cuáles son su lado, cuáles son sus pros y sus contras de Bangroup. Los pros, entrega más rápida y capacidad de respuesta ante una OTB o un producto bestseller. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor local, si a mí, si a mí se me, lo que pasa es que en el retail y, no sé, viene una campaña, siempre hay una parte del presupuesto, siempre en los retails hay una parte del presupuesto que se llama OTB, ¿no? De todo el dinero que tú tienes para tu marca, siempre se guarda un poquito, que se llama la OTB, que quiere decir Open to Buy, ¿no? Entonces, esta OTB, esta platita que tú tienes, te va a servir para, si es que, no sé, tienes un producto que se vendió súper bien, tienes, no sé, pusiste ese polo de tirantes que pusimos estampado, rayó, se vendió, los 300 unidades se vendieron en una semana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo mandamos a hacer local. No lo voy a mandar a hacer en la China, ¿no? Porque me va a venir dentro de tres meses. Entre que lo hago y viene en el barco y todo, viene dentro de tres meses. No lo voy a hacer así. Entonces, lo mando a hacer aquí, rápidamente, ¿no? Entonces, tengo una entrega rápida aquí, aquí puedo reaccionar rápido con un proveedor local. El proveedor local también tiene mejor calidad en la confección y el acabado de la prenda. Siempre con China, siempre ahí va a haber esa rivalidad. Nosotros tenemos muchísima mejor, este, mejor confección y mejor calidad. Uf, lejos. Nosotros somos textileros, lo llevamos en las venas, ¿acuerden? Somos textileros desde nuestras culturas antiguas, ¿no? Después, el lado negativo, tenemos problemas en el stock, lo que son tejidos y avíos, como les digo, tenemos un gamarra que se nos acaba todo, que lo vendieron, que lo separaron y a nosotros nos tratan a veces como la última rueda del coche, ¿no? No, que se acabó, que no llega la tela, que, ay, es una locura. Y mientras hay campañas, por ejemplo, ahorita las campañas, las campañas, este, que ahorita estamos, la campaña navideña, peor todavía, todo se acaba, todo es un, un loquerío. Los costos son más elevados también, hacer una casaca, por ejemplo, en China te va a salir, no sé, diez dólares, diez dólares, hacer una casaca toda bonita, linda, hacerla acá en Perú, pues te va a salir sesenta soles, ¿no? Entonces, como que hay una gran diferencia de precio, como por lo menos el doble, ¿no? Entonces, también en el lado negativo se limitan cantidades, por falta de capacidad también, ¿no? No tenemos tanta capacidad y tanta tecnología como tenemos, como tiene en China, ¿no? Ese es el proveedor local. Y luego tenemos el proveedor con empresa propia y también ahí les pongo el ejemplo de otro proveedor mío que se llama Dakar Representaciones, que son los que hacen metal jeans, no sé si conocen la marca, es bastante conocida, tiene varias marcas en Gamarra. No llega material, exacto, en provincia más difícil todavía, si acá en Gamarra se nos agota, por eso es que mucha gente de provincia tiene que venir a Gamarra a comprar, ¿no? Porque si no, si aquí en Gamarra se nos agota, imagino que en provincia debe ser mucho más complicado ese tema. y no debería ser así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todo está muy centralizado. ¿Qué productos están produciendo para Navidad? Uy, para Navidad estamos produciendo shorts, faldas, shorts y faldas son los que más se venden en verdad. Shorts, faldas, tops, en lo que es damas, ¿no? Full, 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 full. Sí, eso, es más, en enero que nosotros normalmente arrancamos con jeans, no vamos a vender jeans en enero, vamos a vender, vamos a seguir vendiendo shorts y faldas. Esa es como que la predicción que hemos hecho. Porque como el clima está tan loco y está tan caluroso, decimos, en enero nadie se va a querer comprar un jean, todos van a querer seguir andando en shorts y faldas. Y las faldas han tenido un montón de éxito también. Después tenemos, bueno, el proveedor con empresa propia. Lado positivo, lado negativo. El que tiene su propio taller, el que tiene su propio taller y además, o sea, tiene su propia marca, su propia marca importante, como por ejemplo lo es un metal jeans y aparte le hace confección, le hace prendas a Ripley y a Falabella, ¿no? Entonces es una empresa grande, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando tienes esta doble responsabilidad? El lado positivo es que tienes control de tu producción, tienes reacción rápida ante un problema, eso sí también, o sea, reacción rápida, ¿qué ha pasado? que este hilo, ¿qué pasó? que el cierre no sube, tú estás ahí y lo solucionas rápido. ¿Cuál es el lado negativo? Se te va a armar cuello de botella porque va a llegar una campaña, ¿no? Que se te va a armar un cuello de botella y no vas a poder, no vas a poder darte abasto con tanta carga. Después, falta de capacidad. Va a llegar un punto en que tú mismo vas a tener que llevar a tercerizar otros sitios porque vas a tener, porque no vas a tener la capacidad suficiente. Después vas a tener gastos fijos y gastos variables de todas maneras. Si yo mando a tercerizar a otro proveedor, él me va a encargar el este, perdón, ¿de qué material? Ay, perdón, disculpen, estoy leyendo el chat. ¿De qué material? Ah, de denim, de drill, de esos materiales. Después, falta de capacidad. O sea, va a llegar un punto en el que tú vas a tener con tu propia empresa, tú tienes tus talleres lindos de confección, de todo, pero vas a tener que mandar a la calle a confeccionar, vas a tener que mandar a la calle a cortar, ¿por qué? Porque no te vas a dar abasto. Gastos fijos, gastos variables, porque así hagas un polo o hagas 100 mil, o hagas 100 mil, vas a tener que gastar igual en tu alquiler, gastar los sueldos, etcétera. Y también demanda más trabajo y personal a cargo. Eso sí, es más demandante, ¿no? Por eso, las personas siempre van a preferir lo que es la tercerización antes que tener su empresa de confección, ¿no? Que sea como que completa, ¿no? O muchas empresas también solamente tienen como que algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi empresa y solamente tengo el área de corte y el área de acabados, pero confección toda la mando a un taller, así trabajan muchas veces. y bueno, vamos a ver ahora las categorías de producto para que este tema de acá es para mí de los más importantes y me parece siempre como que fundamental que mis alumnos lo sepan, que en el mercado nosotros tenemos diferentes tipos de producto, no todos los productos son iguales, no es igual un polo básico blanco que un polo con brillos y con bordados, ¿no? Son productos distintos, entonces es importante para mí que mis alumnos lo tengan súper en claro y bueno, y de aquí también va a salir como que vamos a ver los precios de venta y los márgenes de ganancia y ahí va a venir también la práctica que van a tener como tarea vamos a sacar estas fórmulas matemáticas que son súper sencillas no se preocupen y ahí vamos a ver yo no soy muy buena en matemáticas pero ahí vamos a todos me van a ayudar por favor a ver a ver entonces vamos a ver tenemos estos tres productos ¿por qué? uno cuesta 69,90 el otro cuesta 109,90 y el otro cuesta 149,90 ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿cuál creen? a ver veo la marca pero no imaginemos que todo es de la misma marca porque podría ser la misma marca y imaginemos que todo es la misma marca exacto el diseño ¿no? uno es más complejo y el otro es más simple ¿no? uno es un pantalón cinco bolsillos azul focalizado 69,90 el otro es un pantalón de 109,90 y el otro es un pantalón pues que ya tiene cortes detalles y obviamente el lavado también es más es más trabajado entonces ya tiene un precio de venta más alto entonces aquí les digo todo negocio maneja distintas categorías por clase de producto y estas sirven para obtener un balance en las ganancias de su empresa toda empresa debe tener estos tres tipos de producto debe tener la prenda la prenda de moda y la prenda básica tenemos que tener estos tres tipos de prenda y ahora les voy a explicar cuáles son cada uno cómo se llaman el primero se llama TT el de 69,90 que antiguamente estaba 49,90 pero por la inflación que estamos viviendo ya subió a 69,90 imagínense el TT es un producto que se llama todo temporada ¿no? lo manejan marcas masivas es un tipo de prenda como poco margen de ganancia que quiere decir que yo no voy a esperar acá ganar un montón de dinero por cada unidad ¿por qué? porque se gana por volumen no se gana no se gana por unidad sino por volumen ¿ok? se hace gran cantidad el diseño no varía ¿no? este diseño no se cambia tiene una rotación mensual que quiere decir que cada mes se renueva es una prenda que se mueve rápido se hacen varios colores o lavados o sea de este pantalón por ejemplo tengo en seis lavados ¿no? tengo azul azul medio celeste negro blanco gris y así ¿no? y va dirigido a las tiendas ABC y Outlets o sea quiere decir que va dirigido a todas las tiendas ¿no? porque nosotros tenemos tiendas ABC y también tenemos Outlets las tiendas A, B y C ¿cuáles son? son las tiendas por ejemplo la tienda A son las que tienen mayor volumen y que tienen más ventas ¿no? las tiendas B que tienen menor tamaño o sea que tienen mediano tamaño y las tiendas C son las que tienen menor tamaño así es como se como se denomina no tiene nada que ver el distrito donde se encuentren lo digo porque nosotros los peruanos tenemos siempre en la mente que ABC es por la clase social pero no tiene nada que ver la clase social sino por el dinero que me genere cada tienda y por el tamaño de la tienda ¿qué cosa dice? el tipo acá dice algunos modelos los encontramos en las tiendas y a los días los encontramos en Gamarra ah no no sé la verdad ah que se los copia Gamarra en Gamarra hay ropa bien bonita también la verdad que ahora veo una y no son ya Gamarra ya no es barato como antes luego tenemos la prenda básica de temporada por ejemplo este jean es un jean mom que es una prenda que está es un tipo de fit de jean que está en tendencia es un básico de temporada y es un producto que está dentro de las estructuras clave de una temporada pero no llega a ser un jean como que como que lo voy a vender a 69,90 tiene una mejor tela tiene también detalle de lavado y este y se vende un precio accesible al público creo que se vendía ¿cuánto? a 109,90 si no me equivoco si 109,90 y va dirigido a tiendas A, B y C no va al outlet en el outlet es donde se venden ya las cosas fuera de temporada y se venden y se vende y se vende también los los productos TT que quiere decir todo temporada este que es un producto básico de temporada luego tenemos el MT el MT quiere decir moda temporada moda temporada es un producto icónico el moda temporada es un producto icónico que pertenece a una tendencia en específico por ejemplo esta es una tendencia en específico que es medio la tendencia como que de los años 2000 toda esta onda de los corazoncitos plastificado se gira por poca cantidad que quiere decir que de este pantalón yo no voy a hacer mil unidades haré a lo mucho 200 unidades ¿por qué? porque no está el producto de moda su destinación no es no es que venda en realidad no es que sea un producto que me genere excelentes ventas sino que jale el ojo a mi cliente y que mi cliente diga esta prenda no esta tienda tiene prendas de moda que son cool o sea tal vez raye la prenda pero la idea es que jale el ojo del cliente ¿no? probablemente el cliente entre a mi tienda y lo que se va a comprar va a ser el BT pero va a ver esto y va a decir que bacán esta tienda porque tiene lo último en tendencia ¿no? el MT está dirigido a tiendas A y B ¿ok? no va a tiendas C y no va a outlets ¿ok? entonces estas son las tres categorías de prendas que existen entonces cuando ustedes ya vayan a las tiendas van a poder verlas y van a poder diferenciarlas también van a ver ¿por qué una prenda es más compleja que la otra y por qué es más cara que la otra? ¿no? porque tienen diferentes detalles y porque también son de diferentes categorías ¿no? eso es muy importante y bueno aquí tenemos también justo ya este viendo viendo lo de lo de los los márgenes de ganancia tenemos por ejemplo la misma estructura yo les he puesto aquí la misma estructura que es el un polo básico un t-shirt básico uno es un t-shirt básico tt ¿no? es un t-shirt básico cuello redondo manga corta de probablemente un jersey simple 30 al 1 el otro es un es un t-shirt básico también probablemente de jersey 30 al 1 pero ya lleva estampado por eso es un básico de temporada ¿por qué? porque en la temporada están de moda las margaritas entonces lo voy a hacer full print ya lo vendo un precio más caro ¿no? es diferente y el tercero ya es una prenda que tiene más detalle es una prenda que ya tiene que ya está en otra tela es una estructura básica así pero es más crop ¿no? y al ser de un tejido transparente ya es una prenda moda temporada ¿no? entonces si se dan cuenta abajo yo les he puesto distintos márgenes ¿no? uno es un t-t que va de un 40 a un 45% de margen quiere decir que voy a ganar poco ¿no? voy a ganar poco por esta prenda el b-t voy a ganar de un 50 a un 55 de margen que es lo ideal que yo debo ganar por una prenda lo ideal para ganar una prenda es a partir del 50% para arriba ¿no? y después tenemos el m-t que es el moda temporada que vamos a ganar de un 60 a un 65% ¿ok? entonces una prenda me van a hacer ganar más que las otras pero acuérdense que el t-t me va a hacer tiene un precio de venta más bajo y me va a hacer ganar por volumen y este de aquí tiene un precio de venta más alto y voy a hacer menos unidades entonces estos tres tipos de prenda van a generar que en mi empresa yo tenga un balance ¿ok? que yo tenga un balance en mis ganancias ¿ok? que no esté en pérdida entonces voy a necesitar de las tres al menos en el retail necesitamos de los tres tipos de prenda y bueno aquí tenemos estos conceptos que son muy importantes primero tenemos el concepto de costo es la suma de todos los insumos y gastos invertidos en la producción ¿no? ese sería el costo que ya lo hemos visto ¿no? todos los insumos y los gastos que hemos invertido en la producción tenemos el margen el margen es el monto de lo que yo quiero ganar pero el margen nunca voy a nunca lo voy a medir porque sería demasiado desordenado y sería muy difícil de verlo también por ejemplo por esta prenda yo quiero ganar 15 soles por esta prenda yo quiero ganar 18 soles no el margen se mide por porcentaje por eso es que aquí yo les pongo este por esta prenda yo quiero ganar el 50% por esta prenda yo quiero ganar el 60% por esta prenda yo quiero ganar el 100% no sé o sea puede siempre hablamos de porcentajes ¿ok? y el precio de venta es el precio de venta con el IGB incluido porque acá nosotros en Perú ya incluimos el IGB ¿no? no es como en otros países en Estados Unidos tú estás en la tienda muy feliz comprando y a la hora que te vas a pagar ahí recién te incluyen el impuesto ¿no? nosotros ya tenemos los precios de venta con el impuesto incluido entonces vamos a hacer el primer ejercicio que es hallar el precio de venta y el segundo es hallar el margen porcentual de ganancia ¿ok? el primero hay un ratito les voy a poner así espérense un ratito ay disculpen voy a cargar voy a cargar mi laptop que me he dado cuenta que se está quedando sin batería ¿ya? un segundo ahorita voy a enchufar algo más a ver aquí tenemos a ver aquí tenemos ¿no? el precio de venta yo no lo sé el costo es 41.50 mi margen es 51% o sea yo quiero ganar el 51% ¿por qué? porque esta es una prenda BT si se dan cuenta ¿no? ¿por qué? porque es un jean skinny con rotitos vamos a poner que es una prenda BT ok entonces el precio de venta no lo sé el costo es 41.50 el margen es 51% y mi GB es 18% entonces ¿cómo voy a hacer ¿cómo voy a hacer yo la fórmula? entonces el precio de venta es el 100% ok entonces el precio de venta es igual voy a hacerlo mejor por escrito para que se vea mejor precio de venta es igual es el 100% y este es igual a el costo que es 41.50 por y lo voy a multiplicar por el IGB que es 1.18 ok y lo voy a sumar más el margen que es 51% ok entonces 100% el el este el margen va a pasar restando entonces 51 menos ay 100 menos 51 es igual a y voy a multiplicar 41 por 1.18 me va a dar 48.97 entonces 100 menos 51 me va a dar 49% que es igual a bueno voy a repetir acá 48.97 entonces este de acá como voy a hacer precio de venta es igual a 48.97 entre el el porcentaje siempre pasa al otro lado el porcentaje siempre pasa al otro lado como como 0.49 va a pasar 0.49 entonces voy a dividir precio de venta es igual a 48.97 entre 0.49 me va a salir PB igual a 99 99.93 pero yo una prenda no la voy a vender a 99.93 soles la voy a vender a 99.90 a 99.90 que es el precio de venta comercial ok y este sería el ejercicio este sería el ejercicio para hallar el precio de venta fácil ¿no? está facilito ya ahora vamos a ver el ejercicio para hallar el margen de ganancia ahora vamos a hallar el margen porcentual de ganancia entonces tenemos el precio de venta yo lo tengo o sea esto me pasa cuando yo ya tengo un precio de venta establecido este polo yo lo tengo que vender sí o sí a 59 soles 90 entonces lo tengo lo tengo que vender sí o sí a 59 90 mi costo es 24 soles más IGB o sea me han dado mi proveedor me ha dado el costo 24 más IGB mi margen no lo sé ¿no? ¿cuál es mi margen porcentual de ganancia? tengo que ver si mi margen porcentual de ganancia está ok o no está ok ¿no? entonces el margen es igual ¿no? el margen porcentual margen porcentual es igual ahí es igual a 1 menos el costo que es 24 por 1.18 entre 59 soles 90 ¿no? esta es esta es mi fórmula es más si ustedes la hacen así en el Excel si ustedes la ponen así en el Excel la van a poder la van a poder este utilizar siempre entonces ¿cuánto es 24 por 1.18? 24 por 1.18 1 menos 24 por 1.18 es 28.32 entre 59 90 entonces margen porcentual es igual a 1 menos 0.47 entonces el margen porcentual es igual a 0.53 que es igual al 53 por ciento que estoy bien porque estoy dentro del margen para una prenda BT sí sí no es cierto estoy bien porque la prenda BT la prenda BT margina de 50 a 55 por ciento entonces estoy perfecta ok qué tal se entendió sí vamos a hacer otro ejercicio ya ahora vamos a copiarnos acá este enunciado y vamos a ver otro tipo de prenda no por ejemplo si yo tengo una prenda vamos a poner acá un top voy a poner acá otro tipo de prenda por ejemplo tengo esta prenda aquí ya tengo esta prenda aquí no sé el precio de venta el costo de esta prenda aproximadamente debe ser unos 25 soles el margen que yo quiero tener por esta prenda como es moda yo quiero tener 60 por ciento de margen yo por esta prenda quiero tener 60 por ciento de margen y mi IGB es 18 por ciento entonces precio de venta es el ay perdón voy a voy a agrandarlo ahí está precio de venta es el 100 por ciento no es cierto es igual al costo que es 25 por 1.18 que es lo primero que vamos a resolver punto 18 más el margen de ganancia más el 60 por ciento entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser restar 100 menos 60 que me va a dar 40 por ciento no 40 por ciento es igual a 25 por 1.18 que me da 29.50 entonces el PB es igual a 29.5 entre 0.40 PB es igual a 29.5 entre 0.40 que es igual a 73.75 que no lo voy a vender este precio como les había dicho lo tengo que vender a un precio de venta comercial ¿no? entonces el PB va a ser igual a 79.90 lo voy a subir a 79.90 este es un precio de venta comercial listo 79.90 ya está muy bien ahora vamos a hacer otro de margen de ganancia vamos a copiar el enunciado vamos a copiar el enunciado a ver a ver acá tenemos este ay disculpa mi gatita a ver entonces tengo acá otra prenda listo acá tengo otra prenda que es una faldita ¿no? entonces esta esta faldita yo la voy yo la quiero vender a 129.90 ¿no? entonces el costo de esta falda va a ser más caro va a ser como unos 48 soles unos 48 soles más o menos yo creo que hasta sí ya bueno digamos que son 48 soles más IGB ¿ok? y mi margen no lo sé entonces el margen porcentual el margen porcentual es igual es igual a 1 menos el costo que es 48 por 1.18 entre 129.90 entonces lo primero que voy a resolver es el 48 por 1.18 ¿no? 56.64 56.64 entre 129.90 0.43 43.6 así que le vamos a poner 0.44 entonces 1 menos 0.44 0.56 0.56 que viene a ser el 56% de margen el 56% de margen ¿estamos bien? es una falda MT ¿estamos bien? no, no estamos tan bien no estamos como dentro del BT ¿qué deberíamos hacer en este caso? en este caso deberíamos bajarle al costo ¿no? tenemos que bajarle al costo para poder llegar para poder llegar a 60 o subirle al precio de venta si le subimos al precio de venta en vez de 129.90 ponerle 149.90 ahí sí vamos a llegar al margen deseado ¿no? y así es como vamos viendo subirle al costo no, más bien subirle al precio a la banda de precio a la banda de precio ¿muy bien? muy bien entonces estos son los ejercicios recuerden que ahorita les voy a les voy a abrir el el ejercicio que tenemos porque eso es lo que va a quedar como como la tarea quiero que nos quede un ratito como para las preguntas ya les voy a les voy a decir rápidamente como que la tarea la práctica calificada para que cargue ya ahora sí miren aquí está aquí está este es resolver los ejercicios de precio de venta imagen de ganancia e indicar qué categorías son quiero que me pongan quiero que me pongan aquí qué qué este qué categorías son o sea este tipo de prendas si es BT TT o MT y que a qué categoría pertenece ¿no? y así de cada uno ¿no? y me resuelven el ejercicio ¿ok? ya resuelven el ejercicio y ponen qué categorías son si este es un BT TT o MT ¿ok? de eso se trata de eso se trata nada más la práctica es bastante sencilla bastante sencilla seguían con lo que hemos visto ¿ya? muy bien muy bien ahora sí ahora sí quiero que ay ahí es donde salió del chat a ver por favor ahora sí quiero que podamos verle el tema de las preguntas que existe algún lugar o página donde puede haber el histórico de ventas de las prendas textiles el histórico de ventas ah ya el histórico de ventas no miren el histórico el histórico de ventas siempre lo vas a crear tú siempre lo vas a poder crear tú dependiendo de empezando de cero empezando de cero en tu empresa ¿no? por eso lo único que yo les digo es que empiecen es que empiecen como que como que con poco cuando haga una producción hagan poco hagan una docena vayan trabajando vayan viendo qué colores le van funcionando ¿no? qué cosas son las que las que las que le funcionan qué cosas no le funcionan no se arriesguen a hacer demasiada producción de algo que probablemente no le salga más sobre la tarea ah ya sí sí les explico sobre la tarea la tarea es hacer los ejercicios que hemos hecho acá pero me acabo de dar cuenta que acá hay un pequeño error lo voy a corregir ya y lo van a volver porque acá acá tiene que estar el enunciado acá no está el enunciado de este ejercicio acá por ejemplo acá te dice este es para hallar el margen de ganancia ¿no? mira aquí te dice precio de venta 149.90 costo 54 más IGV ¿cuánto es el margen de ganancia? y hallas tu ejercicio de margen de ganancia acá precio de venta no se sabe el costo 50 soles margen 60% IGV 18% haces tu ejercicio de precio de venta con los ejercicios igualitos como están en el powerpoint en el pdf que ustedes tienen de la clase igualito nada más le cambian ahí los símbolos los números y ya está son bastante sencillos ya así van haciendo yo lo que tengo que hacer es mandar de nuevo este porque este no tiene enunciado ahorita lo voy a mandar terminando la clase a ver ahí tienen que decir qué tipo de prenda es si es un TT un BT o un MT dependiendo de su opinión personal ¿no? y ahí vamos a ver si están ok a ver explicarme acerca de las categorías bueno las categorías son este el TT el BT y el MT el todo temporada son prendas básicas masivas que se hacen que se hacen este en grandes cantidades y en y en bastantes coloridos en bastantes lavados ¿no? si son denim son básicas y tienen precios de venta bajos tienen también bajo margen de ganancia no vas a ganar mucho por una prenda así ok un BT ¿qué cosa es? es una prenda básica de temporada es una prenda básica de temporada y como como vas a este es una prenda que está dentro de las estructuras clave de la temporada se va a vender un precio de venta bueno o sea normal normal te va a generar ganancias es probablemente la prenda que más vas a vender ¿no? porque el cliente va a ir le va a jalar la vista a la moda pero al final tal vez no se va a arriesgar tanto a la moda sino va a preferir una prenda más básica ¿no? entonces es el tipo de prenda que siempre tiene que haber en tu corner si tienes una marca chiquita yo recomiendo que no hagas TTs obviamente porque los TTs son muy masivos sino que hagas BTs y MTs a ver ¿qué cosa ponen aquí? ah ¿no ven la clase en el classroom? ah ya eso hay que hay que ponerlo ya yo lo voy a poner en mi caso produzco camisetas deportivas sublimadas ya las ventas bajan me imagino bueno en realidad enero febrero y marzo no son meses de buenas ventas para nadie son meses muy bajos pero si tienes sublimadora pues bueno si tienes sublimadora puedes sublimar telas puedes hacer bastantes cosas se pueden hacer muchísimas cosas con una sublimadora porque si meses este meses bajos son enero febrero y marzo a ver ¿alguna otra pregunta? si ahora yo lo voy a subir ahí no se preocupen no 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 he subido al classroom yo creo que ya estaba subido ¿alguna otra pregunta? ¿cuál es el margen más aceptable? el margen ideal ideal pero no el mejor es el 50% o sea si tú tienes un 50% de margen no estás en pérdida a partir de tu 50% pero acuérdate también que este tú puedes tener un 50% pero si pones también tu prenda después en descuento ya empiezas a perder acuérdense que poner las prendas en descuento yo no lo recomiendo porque se pierde mucho a menos que ya esté pues este que te queden poquitísimas o que tengan alguna fallita ahí nada más porque chicos en verdad no sale a cuenta no ganas nada no ganan nada en serio no vale la pena o sea ahí toda su plata toda su producción a la hoja de costos sí yo la tengo se las pasé a las chicas a las a las chicas de la administración las ventas del gestión no como les dije el tema de las ventas uno los tiene que empezar mediante su histórico su propio histórico siempre existen las ventas tú las vas a generar este tú las vas a ver produciendo es un tema de prueba y error sí nosotros así nos arriesgamos también ¿cómo se optimizan los costos en la producción? bueno buscándotelas con buenos anchos la mano de obra también que no sea tan cara buscando un buen taller con quien fidelizarte que te ofrezca buenos costos teniendo también una bueno en el caso si haces denim que tenga una buena lavandería también que maneje en verdad siempre que manejen que manejen buenos costos en lo que es manufactura ¿no? ¿a qué te refieres con diversificar? bueno existen diferentes tipos de prendas ¿no es cierto? diferentes este o sea los tipos de prenda tienen diferentes categorías a 30 al 1 en la tela es el es el gramaje de la tela ¿no? 30 al 1 20 al 1 40 al 1 por ejemplo este para un polo de algodón el ideal es un para mí es un 30 al 1 un 20 al 1 y es para un polo de caballero para un polo de dama es 30 al 1 40 al 1 y es muy delgadito en la nomenclatura de 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 polos 20 que es este el más el menor número es que sea es que es más grueso y por ejemplo 40 al 1 es más es más este más delgado si así así lo van pidiendo ustedes algunos este algunos proveedores que acceden a que acceden a claro como que entran como proveedores si tienen ahí que mover sus influencias y entrar a a los retails a los a los este una vez yo hice una producción yo trabajé en un taller chiquito en San Juan del Urigancho un taller muy chiquito y nos metimos a hacer una producción de 5 mil polos para Plaza B ahí casi me muero casi me muero si hicimos los 5 mil polos tuvimos que mandar yo tuve que irme a Gamarra a hacer los estampados después me tuve que ir al estampador que quedaba en San Juan de Miraflores tuvimos que que este que comprar la tela en Gamarra todo el proceso fue como que un proceso enorme y pero lo logramos y es como que a veces tocan esas esas oportunidades que son en verdad súper súper valiosas el gramaje lo que pasa es que el algodón pima va a depender o sea el algodón pima también tiene 20 al 1 30 al 1 40 al 1 no o sea el pima es la calidad más no el gramaje pima es la calidad del algodón que ustedes saben que el algodón pima es nuestro algodón este nuestro algodón el número 1 del mundo y bueno la ropa de bebés está hecha con algodón pima es el único es el algodón que se compara que es igual al algodón egipcio porque en la única zona del mundo donde se puede donde se cultiva y crece mediante por la zona climática es al norte del Perú sí es el mejor algodón del mundo después de claro es igual que el algodón egipcio nuestro algodón pima el algodón le sería recomendado algodón de lencería bueno en la lencería se utiliza mucho algodón licra en realidad ah bueno pero en realidad hay una tienda no sé si la han visto en la avenida Larco y hay en Gamarra también que se llama Sidney que usa solo algodón pima solo usa algodón pima no sé si la conocen bueno les vuelvo a comentar que voy a revisar ahora lo del classroom si es que ya está si está la clase si falta o lo que sea lo voy a poner les voy a poner también que tenía un error recién me doy cuenta la práctica ya y también tiene un examen ¿no? de marcar tiene un examen para marcar y ya eso sería eso sería todo eso sería todo ¿tienen alguna otra pregunta? vamos que todavía nos quedan cinco minutos todavía nos quedan cinco minutos ¿qué recomendaría a las pequeñas? ah sí ¿qué recomendaría a las pequeñas? les recomiendo que sean ordenados siempre organizados ordenados eso es lo principal en verdad yo trabajo con talleres pequeños pero que tienen un orden una organización que admirable hay empresas grandes desordenadas con las que no se puede trabajar yo trabajo con talleres pequeños que me hacen las producciones perfectas nunca se demoran nunca se retrasan esas son buenas empresas para mí y son chiquitas no tienen que ser las grandes empresas millonarias no 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 tú puedes ser una pequeña empresa pero con tu orden tu profesionalismo ahí demuestras demuestras más ejemplos ¿de qué te gustaría? Rosa ¿más ejemplos de qué? sí el orden es importantísimo en una empresa sobre todo para ver producción porque he trabajado con empresas demasiado desordenadas y es se hace un caos se genera un caos y no no se logra nada ejercicios ejercicios de de lo de margen de ganancia y precio de venta esas operaciones les van a servir para toda la vida ya no ya no puedo poner más ejercicios este porque ya se nos está acabando el tiempo pero pero ahí les voy a ahí en verdad ese ejemplo que tienen los desperdicios que más ¿cuáles son los desperdicios que más se presentan en producción? la merma la merma pero lo ideal es que no haya merma pues que haya bueno siempre hay un porcentaje pequeño de merma ¿no? siempre va va a sobrar un poco de tela pero para eso mi molde tiene que estar pero ahí cuadrado a la perfección ¿qué se puede hacer con la merma? actualmente estamos haciendo muchas cosas con la merma estamos haciendo relleno de almohadones estamos este porque lo estamos como que deshaciendo estamos ahorrando mucho ahora en el tema del denim hay un tema también de sostenibilidad muy 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 importante ¿no? porque ustedes saben que el mundo textil es el segundo más contaminante del planeta entonces tenemos ahí una responsabilidad bastante grande tenemos merma de tela sintética pueden pueden deshacerla pueden hacer relleno de algunas cosas de peluches de almohadas en verdad se pueden hacer muchísimas cosas con la merma nosotros hemos hecho hemos hecho incluso este vamos a hacer por ejemplo con los restos que quedan del denim estamos haciendo unas estrellitas de navidad para regalar a los trabajadores de falabela se pueden hacer muchísimas cosas con la merma y es importante que reciclemos ¿no? también es nuestra responsabilidad ya bueno espero que les haya gustado el curso no sé qué les pareció espero que haya sido de su agrado en verdad me parece que ha sido muy poco tiempo para todo lo que hay para enseñar para todo lo que hay que enseñar y en verdad me encantaría poder seguirles contando todas mis experiencias y todos mis casos de todo de todo lo que me ha pasado en estos largos años estos como 15 años y este y nada bueno espero que nos podamos volver a ver en otra oportunidad y les deseo lo mejor y que y sigan sigan con sus con sus este con sus proyectos y y que que les vaya súper bien en su diplomado ok les deseo lo mejor suerte suerte a todos gracias y y